Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, hace pocos minutos aterrizó en Bogotá el avión de la Fuerza Aérea que trae desde Leticia en Amazonas a siete pacientes con COVID-19 para ser atendidos acá en la capital del país. Juan Andrés Beltrán tiene los detalles, Juan. Así es, hace unos minutos aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar en Catam la aeronave C-295 que fue adecuada para el traslado de estas siete personas que tan pronto tocaron tierra fueron atendidos por el avión de la Fuerza Aérea. Personal de Salud fueron trasladados en estas camillas especiales que los recubren todo el cuerpo, llevados a las ambulancias y desde allí llevados a diferentes centros asistenciales en Bogotá. Los detalles en el siguiente informe. Desde Leticia a Amazonas partió el avión C-295 de la Fuerza Aérea Colombiana con la misión de traer a la capital del país a siete pacientes diagnosticados con COVID-19 y que requieren atención urgente en unidades de cuidados intensivos. Su Fuerza Aérea Colombiana efectuó el transporte masivo de pacientes con COVID-19 de la clínica Leticia y el hospital de San Rafael desde la ciudad de Leticia a Bogotá. Para llevar a cabo la misión la Fuerza Aérea realizó varias adaptaciones en la aeronave como la división por zonas entre tripulación y pacientes para prevenir cualquier riesgo de contagio y la instalación de equipos especializados para que los médicos militares pudieran garantizar el bienestar de los pacientes durante el vuelo. Cada una de las camillas cuenta con su equipo de monitoreo, su equipo de defibrillación, su equipo de respiración automática para soportar los pacientes durante el vuelo. Luego de tres horas de viaje fueron recibidos en el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá por personal de la Secretaría de Salud que los esperaba en tierra. Uno a uno fueron llevados en camillas especiales hasta las ambulancias que los transportaron a centros asistenciales en la capital del país. Pues esta fue una prueba de fuego precisamente para la Fuerza Aérea Colombiana que adecuó esta aeronave no solamente para el transporte de estas siete personas sino que estará disponible para los traslados que sean necesarios. Es la información desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Gracias, Juan Andrés. Siete de la noche, 22 minutos. Hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que ya se solucionó el problema con la planta de oxígeno en Leticia y que además se trabaja para conseguir otra que le garantice el suministro de oxígeno a los contagiados de COVID-19. Tuvimos esta semana también problemas con el hospital, tuvimos un problema con la máquina de oxígeno que nos redujo la capacidad, esto nos obligó a hacer un operativo de transporte de seis pacientes que se encontraban delicados hacia la ciudad de Bogotá con el apoyo de la Fuerza Aérea. La buena noticia, presidente, es que ya logramos equilibrar la máquina y la semana entrante vamos a llevar a Leticia ya un equipo, un compresor de aire para apoyar el proceso y estamos estudiando la posibilidad de otra máquina adicional. Con lo cual estabilizamos ya la situación de Leticia, del hospital de Leticia para que pueda tener la mejor atención posible para sus pobladores.